Ay, según tú es que no me vas a buscar más ¿Para qué te pones a decir esas vainas? ¿Qué dice García? Según tú ya me olvidaste Según tú me abandonaste Pero lo que no sabes Es hoy la traga tuya Se te nota en la forma que me miras Te conozco, no digas mentira Hablas mal de mí con tus amigas Pero lo que ya no se imagina es que Cada vez que se la pega me llama Cada vez que te borracho me busque Yo no sé cuál es la vaina tuya Me vas a andar tirando puya Cada vez que se la pega me llama Cada vez que se la pega me busque Yo no sé cuál es la vaina tuya Más después anda tirando puya Desde que terminamos cambiaste De mi culpa también te alegaste Ahora quieres tratar de olvidarme Pero siempre me vas a buscarme Cada vez que se la pega me llama Cada vez que se la pega me llama Yo no sé cuál es la vaina tuya Más después anda tirando puya Arquitando Carlos Mendoza Ese matrimonio lo tocamos nosotros ¡Ay! ¡Hombre, que vayas tan buena! ¡Tócale yo! ¡Que se forme el polvorín ¡Para el ruso, coyote, inés de los ángeles Y el gran pirri! ¡Horri, guayas! Ahí se te nota en la forma que me mira Te conozco, no digas mentiras Hablas mal de mí con tus amigas Pero los mías no se imaginan que Cada vez que se los pega me llama Cada vez que se borran ya me busquen Porque no sé cuál es la vaina tuya Pa' después andar tirando puya Cada vez que se los pega me llama Cada vez que se borran Te pego una pega y le cae la llamadera Y desde que terminamos cambiaste De mi culpa también te alegraste Ahora quieres tratar de olvidarme Pero siempre me venza a buscarme Cada vez que se los pega me llama Cada vez que se borran ya me busquen Yo no sé cuál es la vaina tuya Pa' después andar tirando puya Cada vez que se los pega me llama Cada vez que se borran ya me busquen Cada vez que se los pega me llama Cada vez que se los pega me llama Cada vez que se borran ya me busquen Sabroso porque ahí es temple Y yo es temple ¡Qué peligro!